¡Cabas y caballero! ¡Cabas y caballeros! Prepárense porque está a punto de comenzar Un espectáculo igualable, 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 único, único Una dinastía dedicada a la música está a punto de pisar Este escenario salió a Salma Dos descendientes de una familia que entregó su vida a la música A la música Desde un bello cuadro, desde el país de las nueve La escopeta Peras Guajaca México Se presenta, se presenta Los que han brillado con su propio estilo Se han ganado el cariño de su gente Esa gente que lucha de sol a sol Ahora, conquistando toda la región mixteca Y también, la Unión Americana ¡Hay modo que las detenga! Año 2016 Inició la historia Fue su presentación por la chilena Recordando mi tierra ¡Suscríbete! 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 Y yo soy el amor de siempre, yo soy el amor Los unidos y y y y y y ¡Gracias a todos! ¡Arracho! ¡No me quiero cantar bien! Bueno, bueno, nos vamos con algo de los ríos de Guadalajara que se puede hacer la cura, como lo están lo dices en esta broma. ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡No me quiero cantar bien! Adiós, amén. ¡ Napoleon en Estados Unidos! ¡É anota, carpacal! ¡Sápeрах, tu y nos daco, ¡S there! ¡Te 마음 en successful! ¡Facemos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Continuamos con una propuesta, ¡Avanzamos! ¡Gracias! Me울ednes, como estamos los rideports de Holanda. Bueno, pues ahí nos vemos節, ¡Gracias! Bueno, pues ahí estamos, ¡Gracias! Real, pues hemos dejado aquí nostro apoyo, leoox什么? ¡Atengan! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.